Yo no sé qué está pasando últimamente, pero YouTube está recomendando muchos videos de hace más de un año. Sí. YouTube está recomendando videos de hace un año o más. Tanto de Chococultura de India Perú, tanto de Mexicana en Pakistán, no, Mexicana en Pakistán no. De La Romera, de Vianney Jiménez de Goel, de otros canales ahí que no me llaman mucha atención. También está recomendando una muchacha, bueno, una gordita, que es puertoplateña, pero que se acabó de mudar para la capital dominicana. Vamos a ver qué onda con esta señora. Me parece decente la señora. La Dominicana-Puertoplateña. Sofía, pero en Turquía, a mí me tiene ya... Y algo a ti me paciencia como ella. No hay gran cosa que ver de ella. Pues a mí me dan gracias a vomitar. Este... Y nada. Hasta aquí con relación a... las cosas que están pasando en YouTube. Chao, chao.